Hola, bienvenidos a todos, bienvenidos a mi canal, soy KriusOver y hoy vamos a hablar de un tema que ha sido un poco polémico esta última semana y es el guardado en la nube de Nintendo Switch, pero antes, antes quiero pediros que os paséis por un vídeo que os voy a dejar por aquí con una anotación, ¿vale? y en la descripción también tendréis el enlace por si queréis ir luego, después de ver este vídeo y es que mi compañero Ray de La Senda del Jugador, ya sabéis, miembro de Héroes del Pixel, me ha hecho una entrevista ¿vale? con preguntas bastante interesantes y si queréis conocer un poco más mis opiniones sobre ciertos temas y pasar un buen rato podéis ir, ¿vale? a ese vídeo, verlo y, oye, comentar y si no estáis suscritos a su canal, os podéis suscribir, ¿vale? y hoy estaréis diciendo, pero, ¿qué haces con sudadera? ¿qué haces con sudadera? por cierto, mira, mira que chula, ¿eh? mira que chula, de Héroes del Pixel, por un día, después de todo el verano, y hace frío en esta habitación ¿hace frío? no me lo creo, es que no me lo creo, estaba aquí con manga corta antes de grabar y es que no puedo, es que estaba temblando del frío por fin, por fin, hace un poquito de frío, tío, por fin, y está nublado y está lloviendo y está... yo qué sé, tío, es... me encanta, me encanta que venga ya el frío porque tela, ¿eh? tela, el veranito que pasa aún así, no hay que fiarse mucho tampoco, ¿eh? pero bueno, algún día de descanso no está mal y bueno, vamos al vídeo ya, que me enrollo un montón después de esta intro un poco extraña y es que es eso, el guardado en la nube de Nintendo, sí, ya sabéis que con el Nintendo Switch Online el online de pago de Nintendo, pues va a llegar este guardado en la nube que ya está en otras plataformas como Playstation o Micro o Xbox en el caso de Playstation también es de pago y en Xbox tengo entendido que no, ¿vale? entonces ahora con Nintendo Switch, pues va a ser de pago también pero, pero, y aquí es donde viene la polémica y todo lo que se ha formado aquí esta semana y es que no todos los juegos van a tener esta función de... guardado en la nube, ¿vale? ¿por qué? bueno, tengo una noticia delante, aquí delante mía, de 3D Juegos hay que citar fuentes cuando comentamos una noticia lo pondré también en el enlace en la descripción, ¿vale? por si queréis verla vosotros mismos y el titular, pues dice así que no todos los juegos de Nintendo Switch tendrán guardado en la nube y pone los ejemplos más tochos de Nintendo pues son el nuevo Pokémon Let's Go, ¿vale? el que va a salir en noviembre, si no me equivoco no va a tener guardado en la nube y el Splatoon 2 tampoco entre otros, bueno, estos son First Party pero tampoco tendrán este guardado en la nube juegos como Dark Souls Remastered Dead Cells, NBA 2K19 y FIFA 19 Nintendo, pues, ha hecho un comunicado según esta noticia que dice que, bueno explica que no han puesto intencionalmente este guardado en la nube en estos juegos debido al uso al mal uso que le puede dar la gente en cuanto a partidas guardadas, ¿no? por ejemplo, estás jugando al Splatoon pierdes una partida y en vez de guardar esa partida ¿vale? lo que haces es apagar el juego o algo así y cargas la partida anterior que tenías una victoria y así cuando pierdes, pues vuelves atrás y no pasa nada igual en el FIFA, igual en el Pokémon en caso de multiplicar Pokémon en fin, de los intercambios y tal para que la gente no haga un abuso de todo eso, ¿no? en el caso del Pokémon supongo que habrá el banco estará el banco Pokémon o algo así para controlar estas cosas, ¿no? pero el caso es que estos juegos no van a tener no van a tener el guardado en la nube ni siquiera con el online de pago, ¿no? aquí hay muchos comentarios la gente está debatiendo bastante bien en los comentarios me ha sorprendido porque me imaginaba más gente echando mierda todo eso pero la gente, pues bueno está aportando sus ideas sus opiniones de cómo esto podría solucionarse cómo no yo no sé si tiene solución ¿vale? y si... supongo que si no lo han puesto ¿vale? si no... si no va a tener un guardado en la nube estos juegos es por alguna razón que no han podido solucionar o que no, de momento no encuentran una alternativa ¿vale? yo quiero pensar que no lo hacen a posta o sea, tampoco les beneficie a ellos hacer esto a propósito ¿no? no sé en qué les podría beneficiar esto pero bueno el caso es que no va a tener así que que lo sepáis eso también como información y yo opino que mi opinión como consumidor como usuario que yo nunca haría uso de sinceramente yo no me gusta ni usar trampas ni hacer trucos ni nada de esto ¿vale? yo no lo usar no haría nunca eso de perder y volver a cargar una partida que está subida en la nube y tal el caso es que como consumidor sí que tengo la queja ¿no? de que si estás pagando y es que si te están cobrando el online para poder tener guardado en la nube que menos que tener ese guardado en la nube ¿no? yo no tengo la culpa de los usuarios que hagan mal uso de esto yo no tengo la culpa y eso pues creo que Nintendo debería desarrollar Nintendo yo no sé si estos juegos por ejemplo los third parties ¿vale? el FIFA 19 y todo esto el 2K el NBA ¿vale? no sé si en otras plataformas tendrán o tienen los juegos de anterior año ¿vale? no sé si tienen guardado en la nube en otras plataformas yo entiendo que si no va a tener en Nintendo no lo va a tener no tienen en otras plataformas entiendo eso ¿vale? no lo sé ¿vale? si alguien lo sabe que me lo ponga en los comentarios entonces yo como consumidor lo que sigue pido a Nintendo en este caso porque estamos hablando de la guardada en la nube de Nintendo Switch que deberían desarrollar alguna manera algún método para poder prevenir esto ¿vale? que el mal uso de estas partidas guardadas en la nube para que todos podamos disfrutar de estos guardados en la nube porque tú imagínate una partida al Pokémon que eso ya me ha pasado a mí con otro y como ya sabéis bueno no sé si tengo un vídeo o lo he comentado muchas veces en vídeos yo tenía una partida en el Pokémon Rojo Fuego de la Game Boy Advance más de 600 horas y un día pues mi hermano pues probando ¿qué? quiero jugar al juego vale pero no pongas partida nueva pues o partida nueva y me borró la partida del Pokémon Rojo Fuego con casi 700 horas de juego y eso pues puede fastidiar mucho sobre todo a los jugadores que que juegan mucho mucho a Pokémon que no juegan otra cosa prácticamente y a todos ¿no? en general que o por ejemplo Splatoon ¿no? que tú tienes ahí tu rango X ¿sabes? y de repente se te fastidia la consola o te quieres cambiar de consola porque la tuya pues yo que sé te has comprado una nueva consola y quieres usar la otra consola ¿vale? simplemente perder estas partidas porque te cambias de consola por lo que sea en fin no sé yo por ejemplo no sé los datos ¿vale? no sé si pueden pasar los datos de guardado de una consola la otra no tengo ni idea pero imagínate que no se puede que se te ha fastidio la consola ni se enciende ni da no puedes pasarte los datos y pierdes todas esas partidas todas esas horas y esfuerzos y momentos buenos y que tienes ya los personajes chetaos o lo que sea ¿vale? lo que sea y pierdes esas partidas y es que se te viene el mundo encima entonces yo lo que sí que pido y creo que todos estaréis de acuerdo si no pues me lo ponéis en los comentarios ya está es que deberían no sé no sé cuál es la solución ¿vale? si no la han puesto es por algo pero yo me esforzaría en ver alguna manera de solucionar esto ¿no? guardado permanente si estás conectado a internet que en el momento que te conectes a internet se guarde la partida enseguida no sé algo algo no lo sé ¿vale? supongo que todo esto que he dicho y que la gente está diciendo en los comentarios aquí en la noticia de 3D Juegos supongo que ya lo habrán pensado los técnicos de las compañías ya sea third parties como el propio Nintendo o incluso Sony Microsoft y todo esto ¿vale? yo lo que he dicho antes no sé si estos juegos sobre todo los third parties porque los first parties no están en otra en otra plataforma ¿no? repito que no sé si tienen guardado en la nube en otras plataformas no lo sé ¿vale? si lo sabéis ponedmelo por favor y así tenemos más información ¿no? lo dicho mi opinión es que como consumidor es que es injusto que tengamos que pagar por un servicio de guardado en la nube y que luego haya juegos que no sobre todo juegos que son de muchas horas de pegarle muchas horas y que perder una partida de esas porque si es un modo historia que te lo pases en 10 horas pues no pasa nada pero un juego online un juego que le puedes echar fácilmente 600 700 incluso 1000 horas como es un Pokémon un Splatoon un Mario Kart Mario Kart creo que sí que tiene pero juegos así perder una partida de esas es que tiene que ser tiene que ser una mierda tiene que ser una mierda pero así de grande así de grande así que nada chicos espero que os haya gustado este vídeo que os haya servido información la conocéis ya cuál es mi opinión mi opinión es esa que deberían buscar una solución y como pero sí que entiendo que si no lo han puesto es por algo porque no han podido hacer o de momento no han descubierto una manera de arreglar este problema y que siempre pagan justos por pecadores los que lo hacen mal siempre se salen ganando y por culpa de ellos muchas veces los que jugamos bien y los que somos no somos tóxicos ni en la comunidad ni nada y los que jugamos bien a los juegos sin trucos sin trampas salimos perjudicados siempre así que nada espero que os haya gustado este vídeo que me dejéis vuestras opiniones en los comentarios recordad tenéis el enlace al vídeo de la entrevista que me ha hecho Ray de la senda al jugador que me hizo mucha ilusión hacer sinceramente espero que os paséis por ahí la veáis entera porque yo creo que está bastante bien a mi me ha gustado me ha gustado y nada recordad que también tenéis en la descripción mis redes sociales y que nos vemos bueno que podéis darle like compartir y suscribiros si no lo estáis que estamos a punto de llegar a los 600 por favor llevo todo el verano en 590 y pico quiero llevar a los 600 para hacer un especial si es que es mejor para vosotros que hago un especial así que nada chicos lo dicho me despido ya que si no me enrollo como las pesionas espero veros en los próximos vídeos directos o lo que sea hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!